Después de estar en la Ciudad Eterna, como comenté en el escrito con ese título, le dedicamos un día a el Vaticano, el país soberano más pequeño del mundo que reúne dos mil años de historia y arte, y a transporte público urbano, pasando a un costado de una muy fotografiada edificación, el Castillo del Santo Ángel. Durante una epidemia de peste, la leyenda atribuye la aparición en este lugar del Arcángel San Miguel, conectado a la Ciudad del Vaticano por un corredor llamado Paceto. Gastamos zapatos por la Vía de la Conciliación hasta llegar a la Plaza de San Pedro, o Plaza del Vaticano. Es tal vez la plaza más conocida del mundo y una de las más bonitas. Ambos brazos elípticos simbolizan lo que serían los brazos abiertos de la Iglesia, que reciben y acogen a todos los fieles. Dentro de la Basílica de San Pedro, nuestra emoción aumentó al observar asombrados la absoluta obra maestra de la piedad, monumental escultura que representa el momento en que la Virgen María recibe el cuerpo de Jesús y lo sostiene en sus brazos, justo antes de la llamada lamentación sobre Cristo muerto, esculpida por el multifacético artista Miguel Ángel. Ciertamente es un milagro que una pieza monolítica de piedra, mármol de Carrara, sin forma alguna vez, se haya reducido a una perfección que la naturaleza apenas puede crear en la carne. Giorgio Basari, recorrimos por dentro San Pedro, subimos las escaleras que conducen a la cúpula, cuya inscripción que se ve como un cinto en la base, reza. Tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y te daré las llaves del cielo, desde donde se puede tener una gran vista de la plaza y de Roma. También conocimos algunos recovecos del templo. Ya informados de la importancia de los museos y jardines del Vaticano, nos dispusimos a recorrerlos. Los jardines se encuentran en un excelente estado de conservación y mareados en vegetación. Hay fuentes, grutas, salamedas, la muralla que rodea al Vaticano, etcétera, etcétera. Realmente hermosos. Los museos, su denominación en plural, indica que están formados por distintos museos y colecciones de tesoros artísticos de la Santa Sede. La Capilla Sixtina se encuentra en el Palacio Apostólico y forma parte de los museos vaticanos. En su interior, tienen lugar los cónclaves y otras ceremonias oficiales como los nombramientos papales. La Capilla Sixtina es sinónimo de Miguel Ángel. El gran artista dedicó casi diez años de su vida a realizar las pinturas que recubren la bóveda y la pared del fondo encima del altar. Una de las obras más bellas de la historia del arte. Las nueve escenas del centro de la bóveda narran los episodios del Génesis. Desde la creación al salvamento del arca de Noé. Entonces, se hicieron aún más presentes las enseñanzas de mi padre que, a través de las explicaciones e ilustraciones de los libros, me hablaba de las maravillas de la icónica Capilla Sixtina, la maravilla del Renacimiento y de Miguel Ángel Bonarot. Considerado uno de los más grandes artistas de la historia, tanto por sus esculturas como por sus pinturas y obra arquitectónica, salimos de allí extasiados. Luego, nos investigamos dónde obtener la bendición apostólica o bendición papal, en pergamino emitida por la Limosnearía Apostólica Vaticana, oficina de la Santa Sede, designada a este deber iniciado en tiempos del Papa León XIII. Para adquirirla, destinamos unas liras como un detalle de gratitud principalmente a nuestros padres, por todo lo recibido. Las bendiciones llegaron meses después a nuestras casas en Córdoba, teniendo en cuenta que existía un océano de diferencia entre aquellas comunicaciones y las actuales. Para complementar nuestra visita, fuimos a conocer la Basílica de San Pablo, Extramuros, a 11 kilómetros de San Pedro, llamada Extramuros, porque se ubica fuera de las murallas de Roma. Después de mil peripecias para dar con la ubicación, pudimos también estar en la Archibasílica de San Juan de Letrán, la iglesia más antigua del mundo, recibiendo por ello el título de Cabeza y Madre de Todas las Iglesias, antigua sede central de la Iglesia Católica. Anizándola a la lista de lugares de interés que conocimos en la capital de Italia. Todo un acontecimiento del viaje, haber disfrutado la visita a el Vaticano. Repito, el país más pequeño de toda Europa y el centro neurálgico de la Iglesia Católica. Lo que no pudimos conocer fue la valiente y leal. Este es el lema. Guardia Suiza Pontificia. Ya relaté sobre ese cuerpo militar que presta servicio al Papa y a la Iglesia. Así fue como en un día largo visitamos un país lleno de sorpresas, arte, cultura y sobre todo, sede de la Iglesia Católica en el corazón de Roma, el Vaticano. Hay que despertar la palabra, porque cada palabra tiene dentro de sí una chispa de vida. Y este es el primer deber del comunicador, Papa Francisco. Para que la Iglesia Católica se cubra un poco de sangre o bien la Iglesia Católica. Gracias.